Vamos a sorprender a mi jefa. A ver qué hace. Rápido, rápido. Conmigo, necesito cuidado. Necesito de ti. Si me doy, ¿dónde vaya? Si no te llevo conmigo, no me puedes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Ay, chichita hermosa. Mi hijita, te amo, te amo. Mi hijita, mi hijita. No puede ser. Mi hijita. Mi hijita. Mi hijita. Mi hijita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!